Hola chicos, ¿cómo están? Soy su unis de Razonamiento Verbal, la profesora Nelly Guamanilo. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien, casita. El día de hoy vamos a trabajar con un tema que ya lo hemos visto en plazas anteriores. A ver, miren la imagen. Esta es una niña peinada y esta es una niña despeinada. ¿Se han dado cuenta que las palabras tienen en común algunas letras? Sí, pero a diferencia de ellas, vemos otra que resalta no solamente por el color, sino por la expresión. Peinada y despeinada son palabras antónimas. ¿Pero por qué se convierten en antónimas? Agregando esta palabrita, despeinada. Muy bien chicos, recordemos algo, que las palabras se dividen en partes, raíz y morfema. Los morfemas son los que complementan la raíz. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los morfemas. Ya lo hemos trabajado en plazas anteriores, ¿tá? Es acerca del morfema prefijo. ¿Y qué es el prefijo? Son aquellos morfemas que van antes de la raíz. Perfecto. Y la raíz es la parte de la palabra que nos canta. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar con un prefijo. ¿Cuál será el prefijo vivo? ¿Qué significa el prefijo vivo? Este prefijo designa términos relativos a la vida, la salud o seres vivos. Por ejemplo, la palabra bioquía. ¿Tú sabías que la palabra biología significa estudio de la vida? Claro. Entonces, ahora vamos a jugar utilizando el prefijo vivo. A ver. Aquí tengo cinco palabras que utilizan el prefijo vivo y con ello crean nuevas palabras. Y aquí su significado. Vamos a unirlos. ¿Qué cosa será biografía? Biografía será una narración o escrito extenso de la vida de una persona. Bioprétesis, bioprótesis. ¿Qué será bioprótesis? A ver. Prótesis hechas con un órgano de un animal el cual se implanta en un ser humano. Muy bien. Biodegradable. ¿Qué será? Producto o sustancia que puede descomponerte por la acción de agentes biológicos. Muy bien, chicos. Biodinámica. Parte de la fisiología que se encarga de estudiar los procesos biológicos de los seres vivos. Y biodiversidad significa variedad o diversidad de especies que viven en un mismo lugar. ¿Ve? Qué fácil es saber el significado de las palabras si ya conocemos que dio significa vida. Bueno, ahora les voy a enseñar otro prefijo que es vida. ¿Qué significa el prefijo vid? Sirve para indicar duplicidad, o sea, doble. Por ejemplo, este que vemos es un lápiz. ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo? Lo conocemos como bicolor. ¿Por qué? Porque tiene dos colores. Vamos a trabajar con el prefijo bi en el significado de las palabras. A ver. ¿Listo? Ya. ¿Qué significará bípedo? Recuérdate que bi significa doble. Bípedo significa animal que camina en dos partes. Bícampeón. Yo sé que ustedes sí pueden saber. Bícampeón es aquel que ha ganado dos pesos en un mismo campeonato. Bícicleta. Lo que nosotros usamos. La bicicleta es que posee dos ruedas. Bícolor. Ya lo hemos dicho. De dos colores. Bífocal que tiene dos puntos de foco. Muy bien. ¿Ve qué sencillo es utilizar el prefijo bi? Muy bien, chicos. Ahora sí. Les voy a dejar tarea en la página 31, 32, 33, 34 y 35 del libro de razonamiento verbal. Muy bien. En este momento me despido. Gracias. Y cuídense muchísimo. Les quiero un montón. En estos momentos, chicos, hay que darles muchas fuerzas a todos ustedes y a todos los propietarios un gran abrazo. Ahora les voy a ayudar con algunas páginas de libro. Vamos a la página 31. Dice, prefijo bi. ¿Qué significa? Indica bi. Muy bien. Escribe el término que corresponde a cada definición. Luego ubícalo en el cruz y grabo. En forma horizontal, o sea, echado, significa empleo de células vivas para la obtención de productos, se llama biotecnología. Variedad de especies animales y vegetales, se llama biodiversidad. Materia total de los seres que viven en un lugar determinado, se llama biomasa. Historia de la vida de una persona, biografía, ciencia que trata de los seres vivos, que habíamos dicho, biología. Muy bien. En forma vertical, dice lo siguiente. ¿Qué puede ser degradado por acción biológica? Biodegradable. Biodegradable. Muestra de tejido tomada de un ser vivo con fines diagnósticos, se llama biopsia. Conjunto de los medios donde se desarrollan los seres vivos, se llama biósfera. Estudio químico de la estructura y funciones de los seres vivos, bioquímicos, perteneciente o relativo a la biología biológica. Terminamos de completar esta página y vamos a la siguiente, que es la página 32. Oraciones eliminadas. Lee el texto y discrimina qué oración no pertenece al tema de la crónica. ¿Quién no habla de la crónica? Dice, la crónica permite evidenciar las habilidades narrativas y descriptivas del escritor. Ahí se puede evidenciar su personalidad y pulir su sentido crítico. No muestran la realidad desde su óptica, sin llegar a la sensibilidad. Bien, la matiz que se presenta permite reconocer la calidad y la competitividad del crónico. Y por último, la crónica requiere de un lenguaje claro, domínico y técnico. Muy bien. ¿Cuál es la oración que no pertenece a la crónica? ¿Y cuál es la E? Muy bien. Los occidentales. Los occidentales son culpables de europeocentrismo. Europo centrinse. Lo mismo puede decirse de algunas civilizaciones orientales. En lo que ocurre en China, un chinocentrismo. Llaman a su país, Senkui, centro del mundo, y consideran a Europa como el bárbaro exterior. E. Este junto con otras culturas, no tienden a valorar en denunciada la cultura europea. ¿Quién no pertenece a los occidentales? Vamos a marcar. Y es la E. El maestro de educación física lo vas a hacer tú solo. Término estudiado. Identifica y marca con un aspa la palabra que no pertenece. Atento, servicial, tarimático, gentil y apagado. ¿Quién no tiene nada que ver con atento? Carismático. Eclosión. La eclosión es como expresión, como piensa. Origen, génesis, inauguración, germe. ¿Quién no va? ¿Quién no pertenece? Inaguración. Muy bien. Te sirve de tu diccionario y vas a poder desarrollarlo. Te ayudo con la C. Disipado, disencioso, disoluto, crádula, excéntrico. ¿Quién no va? Exéntrico. Muy bien. Ahora vamos a hacer los sinónimos de la página 33. Sinónimo. ¿Cuál es el sinónimo de mansilla, de mansilla, de sonro, de yaco, pillo, de renombre, es prestigio, de bullicia, alaraca, de repliegue, retirada, amputación, explotación. Y ahora vamos con la Antónimo. Respeto, desacato. Relegar, lo contrario, recordar, natural, adquirido, nocivo, saludable, brillante, opaco, separar, incluir. Muy bien. Tú terminas la página, toda esa página y vamos a la siguiente. Y dice así, dominó. Deduce y encierra la opción que continúa cada C. ¿Cuál es la opción que continúa? La que tiene cuánto? Tiene 5, 2. 5, 6. 3, 0. 4, 4. O 2, 5. Bueno, la que continúa es la 3, 6. Aquí. 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1. ¿Quién continúa? 2, 2. Muy bien. Aquí también. Hazlo tú solito. Ahora, clasificar los deportes. Acá hay muchos deportes. ¿Cuáles vas a clasificar? Por deportes de balón o pelota, deportes atléticos, deportes de combate, deportes de desplazamiento. Te ayudo un poquito. Por ejemplo, un deporte de balón o pelota sería el fútbol. ¿Dónde está el fútbol? Aquí yo vivo. Sería el fútbol. Un deporte atlético sería la nación. Un deporte de combate sería el boxeo. Y un deporte de desplazamiento sería el fútbol. Muy bien, chicos. Nos vemos. Adiós. Cuídense mucho. Termina la tarea. Me la mando. Gracias. Adiós. Adiós.